Hoy Hoy después de ti que más me quedará mi amor Con tu partida se me fue todo el valor Hoy solo y triste se quedó mi corazón Si, al despedirte yo pensé que iba a morir Yo sé muy bien que no podré sobrevivir Porque tú eres la razón de mi existir Si te vas, yo qué haré Sin tu amor mi vida se morirá Si te vas, si te vas Mi corazón se morirá Ven, vuelve a mi vida y nuestro amor renacerá Yo te prometo que lo nuestro cambiará Aún es tiempo de volver a comenzar Si, al despedirte yo pensé que iba a morir Yo sé muy bien que no podré sobrevivir Porque tú eres la razón de mi existir Si, al despedirte yo pensé que no podré sobrevivir Si te vas, yo qué haré Yo sé muy bien que no podré sobrevivir Si te vas, yo te vas, yo qué haré